Amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona y hoy te voy a platicar de cómo Peñanito ha sido capaz... Oye, 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 a ver, espérate tantito. Es mi programa. ¿Qué te pasa? A mí no me consultaron nada. Yo no sé qué vas a hacer. A ver, préstame la lista. Pues no. Aquí no apareces en el programa. Vas a tener que hablar con tu jefe. Pero si mi jefe eres tú. Pues sí, pero es que también comprende. Te equivocas demasiado y eso no lo podemos permitir. ¿Yo? ¿Cuándo me equivoco? Ah, ¿no? ¿Quieres que te lo muestre? Vamos a ver esto. Sorprendente, ¿no? ¿Cuántas historias y sentimientos de fie... bla, bla? Dueños de gasolineras prevén otro gasolineso. A los otros dos que también agarraron este año fue al exgobernador de Tamaul y bla, bla. Mención especial a los actores mexicanos Diego Luna y Gael García, quienes salieron a las calles a protestar y exigieron al Senado desistir... Ahí está. ¿Qué dices a esto? Ay, bueno. A todos se nos puede trabar poquito la lengua, ¿no? No pasa nada. Pero es que no nada más es eso. Aparte, todo lo tomas a broma, como a juego. Y aquí no vienes a divertirte. Aquí vienes a trabajar. Ay, oye. Yo me lo tomo con la seriedad que se merece. ¿Ah, sí? Ya quiero ver tu cara cuando veas estos videos. Porque parecía que estábamos en el circo. Evento número 4. ¿Elecciones? No. Corte, corte, corte. Ay, me caí. Hola, amigo. ¿No habíamos quedado que este muertito viviente tenía la obligación de proteger a los consumidores de cualquier producto nocivo para nuestra salud? Pues tal parece que se lo olvidó. Así como también se pasó por el urfo... el urfo... el arco de triunfo. Así como también se pasó por el triunfo del arco... Ya vamos a acabar esa parte, por favor, por favor, por favor, ya. Ya vamos más de la mitad, ¿ya sabías eso? Pies y como marido... a Fodongo. ¿Cómo es? ¿Huevón o quiera? No que no. Hasta el noble arco del triunfo te hizo sufrir. Y tanto trabajo que les costó construirlo es arco del triunfo. Más respeto para Napoleón, por favor. Mínimo. Yo sí acepto mis errores. No como otros. Ah, pero nada más eso me faltaba, muchacha rebelde. Pero está bien. Vamos a ver esto. Mención especial a los mexicanos, a los actores mexicanos. Me equivoqué. Muchos prefieren no meterse en problemas, pero ellos tomaron el liderazgo. ¡Ay, no es posible! Y peor, como marido con 20 años de casado y baquetón. O sea, guácala. No me salió. Hola, amigos. Yo... Hola, amigos. Ya me estoy yendo. Pero tampoco voy a decir el tío... Blah, al tío. Es que es súper difícil, porque pensé que me había acostumbrado a decirle mía. ¿Sabes? Al tío miado... Ay, perdón. Al tío mi... Mía... 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 Ay, ya no me acuerdo. Y sí, es miade. Aunque el tío miade diga que se diga mía, me vale. No me tiene tan contento. Pero bueno, el caso es que ya no continúas más aquí. ¿Pero por qué, Fer? Ay, solo son unos errores chiquititos. No inventes. Es que encima de todo, eres bien vanidosa. ¿Yo vanidosa? ¿De qué hablas? Simplemente me quiero ver bonita, pues, para el público. Precisamente para eso, ordené grabar estos errores. Para que no me digas que no. Es que hasta por el cabello, para las grabaciones. Hazme el favor. Hola, amigos. Bienvenidos al chat... No, me equivoqué otra vez. Cerra el ojo. Seguro. No, otra. Es que trae la oreja de así. ¿Así? A verme. Ay, no. ¿Pero qué quieres? ¿Que salga toda fodonga como peñanieto en una foto? No, pero no tardarte tres horas en el baño para verte en el espejo. Aquí el tiempo es oro, niña. Mira, mira, mira. Como tú no sabes qué es esto de grabar, se te hace muy fácil. Pero hasta los grandes se equivocan. Como tu amigo, Cris. Acompáñame a ver. A ver. ¿Así es, Juncal? Así es, Juncal. No obstante, nos dan una gasolina de peces... ¿Qué hubo, eh? ¿Cómo te quedó el ojo si Cris, que según tú es un lobo de mar, se equivocó? Sí, ¿sabes qué? Con esto ya me pusiste a pensar. Si, Christopher, que es un hombre brillante, un hombre inequívoco, un hombre destacado, un hombre... Ay, ay, cálmate, peñanieto, por Dios. Mira, tampoco me insultes tan feo, pero está bien. Te voy a regresar tu programa. Pero con una condición. Siempre que no llegues tarde al trabajo, que no comas en horario de trabajo, que no me grites, que no me faltes al respeto y que me lleves café todos los días. Ay, Fer, pero si tú ni tomas café, Fer. Pero ya voy a empezar a tomar a partir de ahora. Ok, te lo prometo. Muchísimas gracias por haberme regresado a mi trabajo. Para eso estamos. Amigos, pues esto fue todo para el día de hoy para El Charro Político. Yo soy Fernando Carmona. Oye, oye, yo siempre digo eso en El Charro Político, Fer. No es justo. A ver, Juni, vamos haciendo lo siguiente. Ni tú ni yo. Está bien. ¿Qué te parece si mejor le agradecemos al público lo magnífico que te ha recibido este año? Compartiendo tus videos, dándote likes y dejándote mensajes de aliento y de apoyo para seguir adelante. Tienes toda la razón, Fernando, porque este proyecto no hubiera sido posible sin ustedes, que me han apoyado de una forma excelente en redes sociales. Les prometo que el próximo año nos irá muchísimo mejor. Y sí, pues ya, vámonos de vacaciones. Pero antes se te olvidaba. Hay que seguir, amigos, la página de Juncan. Aquí ella podrá compartirles todo su trabajo en el medio audiovisual, donde ustedes podrán compartirla y estar más en contacto con ella. Muchísimas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo. Nos vemos. Nery, ya vámonos a hacer las maletas. Sí, tienes toda la razón. A mí no me consultaron nada. A ver, pásame la lista. Que pensé que se me había caído el micrófono. Pero es que eso no es todo. Parece que todo lo tomas a broma y a juego. No vienes a divertirte. ¿Qué tiene que hacer? Era lo del... Eso lo guardas. A ver, quiero ver tu cara después de ver estos videos. Porque parecía que estábamos en... Ya, vamos utilizando el otro. Aunque el tío mía le diga que se diga a mí. No, espérenme. Es que se dice a mí. Ay, pero así siento yo. Sí, pero cuando grabas no... No me enojo. Salvo cuando grabas yo porque he reído. No estoy enojado. No estoy enojado. No estoy enojado que así me pasa. Mira, para que se te quite lo presumido... Digo, no es presumido, ¿verdad? O sea, para que se te quite así de que así... Dejándote mensajes de aliento, dándote likes y así no se... No, perdón, perdón.